Cucumelero Que cucum, que cucum, que cucumelo Que cucumelo, jardineros, cucumelero Para que lo sientas Para que te muevas Que llueva, que llueva La vieja está en la cueva Los pacaritos canta La vieja se levanta A ver Que si, que no Que caiga un chaparrón Arriba de un colchón Con agua hija Ojalá que llueva Que crezca el cucumelo Ojalá que llueva Que tiene que llover Ojalá que llueva Y ya estamos dispuestos A vivir la síntesis Que prepara para todos ustedes Acuario Producciones Del partido que se jugó Acá en la cancha Del club Espor De salto Donde Defensores de salto Esto es el Aveses De local Ante Ferro De Trenquelauke Ustedes Van a ver un partido Diríamos con un trámite Y lógico en el resultado Porque Ferro Sobre todo en la segunda parte Jugó muchísimo mejor Que defensores de salto Yo creo que ustedes van a ver Las principales jugadas En la síntesis Que vamos a poner en instantes Y se van a poder dar cuenta Del buen juego Que hizo Ferro En el caso de jugadores Especialmente El gran trabajo De Fabián Luna También De los chicos Que le tocó jugar hoy Como el caso De Diego Nicotena Que hizo su primera aparición En este partido César González Que ya venía jugando O alternando Mejor dicho Y también jugó Un buen partido Miguel Sánchez Estuvo muy bien marcado Buena actuación De Daniel Amoroso Bien Martín Luján Y la vuelta De Juan Domingo Guzmán El resto Jugó En un nivel Por supuesto Más que aceptable Ferro Hizo lo que pudo Defensores de salto Creo Que puso La experiencia El resto Especialmente geschó Y la回o El partido Los crucénticos Se lo hicieron El partido El partido Tampoco Los crucénticos Y la muerte Con la vida De Aldo El partido De la muerte Con infierno El partido Carlos y el presidente del club Asensores de Salto, señor Carlos César la respuesta por parte del club hoy en el siguiente a la gente del club de Ferro y el presidente del club el señor Luis García, del club Ferro de Trenquilauque, se va a ser entrega de una plaqueta de reconocimiento al presidente del club Asensores de Salto, señor Carlos César Carlos con la amistad deportiva perdurable en el tiempo del club Correparil Oeste a todos los defensores de Salto 7.99 todo dispuesto para el comienzo del partido vamos a ver Daniel Amoroso y Miguel Sánchez y en instantes ya están jugando Ferro, Carril Oeste y Defensores de Salto el rechazo largo de Fabián Luna el que la revienta es el número 3 Guillermo Pascual y es lateral para Ferro los pontón corto para Tolosa este se apoya en Guillermo Pascual la tiene el capitán de Defensores de Salto cabeceo Pedro Pipo Vilches combinó con Guillermo Luján la tiene Vilches va para Amoroso Amoroso para Guillermo Luján el toque es para Miguel Sánchez se viene Ferro y va Miguel Sánchez va al área va Miguel el remate desviado dos saque de meta para Defensores de Salto la esquina Gabriel Fernández ya lo hizo el primer palo la bajó de pecho Walter Luna es peligroso tocó lo volvió el remate del número 2 Leonardo Núñez y la pelota que se va por el horizontal el toque era con Tolosa con Contigiani buscan a Núñez aparece Gabriel Fernández el toque con Pascual está presionando Ferro está intentando se anticipó César Carné se encaró cambió el ritmo el remate desviado saque de meta para Defensores e intenta encarar la pisa combina con Guillermo Luján busca la devolución salió ahora perfecta se puede venir el centro vino el centro cerrado saque de meta para Defensores y el lateral favorece a Defensores la tiene Carlos Ferreira el toque es para Contigiani ahora para Gabriel Fernández la devolución es perfecta para Contigiani bien Fabián Luna remate de Daniel Díaz el saque de meta es para Ferro el toque es con Fabián Tolosa la pelota va para Daniel Díaz combina con Ferreira buscaba a Espontón César González que chocó la pelota va a los pies de Fabián Luna reventó el patón buscando a Daniel Amoroso el lateral favorece a Ferro aparece Miguel Sánchez se viene Miguel se viene Ferro con Miguel Sánchez cambió buscó en forma perfecta Guillermo Luján no lo esperaba ahora ganó Guillermo se puede venir el centro ganó esa pelota el número 2 Núñez y el tiro de esquina favorece a Ferro ya le entró esa pelota al capitán de Ferro Daniel Amoroso cerrado Marcelo Gizzi por derecha Gabriel Fernández se frena Magón ganchó buscó a Contigiani el remate de Contigiani estilo de esquina que favorece a defensores de salto se viene la jugada la cortó el Pedro Pipo Vilches viene Vigielo remató tío en carné se apareció Walter Luna el remate gol los defensores de salto casasca número 9 Walter Luna minuto 21 defensores de salto 1 Ferrocero lo quería buscar a Diego Nicotena no lo busca César González ganó de cabeza vincieron la pelota Valaria Marcelo Gizzi dice aquí estoy yo lo saca Pascual desde el fondo finalmente va a ser el saque largo el saque de Gizzi quiere buscar a Walter Luna pero el que gana es Fabián Luna se anticipó Gabriel Fernández quiso combinar con Walter Luna anticipó Fabián pasa al ataque Fabián tocó con Miguel Sánchez intenta cambiar el ritmo Ferro Amoroso que no aparece el que sí aparece es Diego Nicotena que tocó interviene Tolosa rechaza Núñez la revienta cabeció Martín Luján aparece Núñez por ese sector Pedro Vilches Luna Guillermo Luján 25 minutos de juego está Daniel Amoroso está César Carnese tiene mucha fe le pegó el negro la pelota dio una barrera está para Fabián Luna que amagó quiso combinar con César González se anticipó Spontón y salió jugando con Vincielo la pelota va para Contigiani amagó tocó para Gualdo Spontón el toque va para Luna fue perfecto el toque aparece Walter Luna apareció Spontón Gualdo Spontón Fabián Misieli que surge en la defensa del equipo verde y toca con el capitán Daniel Amoroso la tiene Daniel Amoroso está cerca del área del Mingo Guzmán está Pedro Vilches rechazó pegó en Luna anticipó Pedro Vilches tocó para Amoroso lo quiso buscar a Miguel Sánchez el saque de costado favorece a defensores de salto una de las manijas de este equipo toques con Contigiani combinó con Walter Luna interviene Diego Nicotena otra vez para Daniel Díaz al remate Daniel aparece el arquero del pueblo y se queda con el balón la falta en ataque Daniel Amoroso Daniel Díaz tocó rápido para Gastón Contigiani intenta cambiar el ritmo defensor aparece Daniel Díaz se viene Walter Luna Pedro Pipo Vilches el cabezazo de Vincielo Contigiani se apoya con Ferreira el toque para Núñez va para Carlos Ferreira va para Gabriel Fernández la tiene Gabriel cambió cabeció Fabián Luna aparece Walter Luna ganó por fuerza el toque para Espontón el remate gol de defensores de salto en el minuto 32 casaca número 10 el oportuno Waldo Espontón González rechazó Vincielo buscaba Walter Luna cabeció Martín Luján la bajó de pecho Diego Nicostena la tocó para Miguel Sánchez si cambia el ritmo Miguel puede ser enfrenta Daniel Díaz intentó cambiar el ritmo se viene el remate tiró Miguel Sánchez muy cerca del palo izquierdo de Marcelo Chisi se salvó defensores de salto cubre frente a Núñez ganó hizo la pausa tocó para Moroso frente a Tolosa la tiene el Dani jugaba para Sánchez ganó Núñez rechazó a Medias Diego Nicotena jugó con Miguel Sánchez rechaza a Núñez otra vez con Tijiani buscaba a Carlos Ferreira que la para la baja hace la pausa espera el toque de calidad para Walter Luna posición fuera de juego que solamente la vio en línea cuál ahora Núñez y el que la tiene Gabriel Fernández se viene defensores de salto va a llegar esa pelota Vincielo si llega llega Vincielo y sacó el centro al área cabello el Pipo Vinci tiro de esquina para defensores de salto estamos en tiempo cumplido Carlos Ferreira tocó para Waldo en el primer palo se acomodó para pegarle el que le pega Luna al Mingo espectacular Mingo rechazó Pedro Vinci le entró esa pelota Ferreira totalmente desviado el saque de arco para Ferro toque para Waldo Pontón de Tácora para Vincielo interviene César González jugaba con Miguel Sánchez la pelota se había ido lateral para defensores para defensores de salto línea es mejor que los mimos de Sofía Barragué lateral Luis Vincielo con Contigiani el árbitro Alberto Catalano que marca la finalización de la primera etapa defensores de salto con goles de Luna y de Espontón 2 Ferrocero el comienzo del segundo tiempo Luna tocó con Ferreira y ya comenzamos a transitar la segunda parte de este partido parece Vincielo tocando con Daniel Díaz se produjo una variante en Ferro el ingreso de Daniel Rodríguez por Fabián Micieli y cielo el toque con Luna anticipó Guillermo Luján lateral favorece defensores de salto Guillermo Luján con Miguel Sánchez la pisa Miguel Sánchez frente a Díaz sigue Miguel Sánchez la cambio toda para Daniel Rodríguez Sisi no llegó el árbitro marcó en línea tiro de esquina para Ferro para pegarle a ese balón Daniel Rodríguez vino el centro la pelota va la zurda de Fabián Luna la metió en el área la rechazó Díaz buscó a Luna ganó González tocó con Fabián Luna aparece en el contra contra golpe defensores de salto aparece Luna que toca con Spontón aparece Waldo Spontón defensores de Ramallo gana 2 a 0 por ahora la tiene Walter Luna frente a Guillermo Luján intenta sacar el centro lo sacó Dion Guillermo Luján tiro de esquina para defensores en el córner Daniel Díaz viene el centro abierto busca Gabriel Fernández la bajó con Gastón con Tijeni interviene Daniel Rodríguez anticipa presiona y gana y cambia para Miguel Sánchez este intenta cambiar el ritmo va a sacar el remate lo sacó Gizzi brillante córner para Ferro 4 minutos de juego Daniel Rodríguez en el córner con Pedro Vinches viene el centro del Pipo al área el que rechazaba era el número 2 Núñez en el tiro libre están Espontón y Ferreira le pegó Ferreira al arco la pelota que se va sobre el horizontal ya lo hizo Miguel Sánchez con Amoroso ganó Tolosa completó Núñez saque de costado para el verde lateral lo hizo Daniel Rodríguez con Amoroso con Diego Nicotena que sacó el centro la pelea César González ganó Gizzi con toda la experiencia el saque para Walter Luna Luna y Martín Luján ganó Martín Luján lateral para el loro de salto Daniel Amoroso que marca la distancia sacó el centro el segundo palo entra Daniel Rodríguez Gizzi allá arriba el no alto se queda con el balón Montón apura Diego Nicotena tocó con Contigiani la dejó pasar Ferreira el toque para Walter Luna se viene Defensores tocó para Ferreira el toque para Luna la levantó la jugó para Gabriel Fernández la bajó de pecho remató desviado saque de meta para Ferro en el tiro libre para Ferro indirecto Daniel Amoroso el capitán jugó al pecho de Guillermo Luján en el área cortó Núñez tiro de esquina para Ferro el córner lo va a hacer Daniel vino al centro iba César Carnés no llegó Fabián Luna que la metió en el área la rechazó el número 6 Vincielo creció Luna y la pelota va a las manos de Marcelo Gizzi lo hace Daniel Rodríguez con Fabián Luna de cabeza con Miguel Sánchez para Daniel Amoroso la pelota Valeria César González la pelota a las manos de Marcelo Gizzi en una oportunidad casi clara para el verde aparece Ferreira el toque para Walter Luna el toque para Gabriel Fernández la dejó pasar no había nadie está Diego Nicotena Ferreira para Contigiani para Ferreira cambió el ritmo Carlos Ferreira se viene defensores buscó a Luna el que ganó es Fabián Luna hubo falta sobre él tiro libre para Ferro el toque de Fabián es rápido para Daniel Rodríguez jugó con Miguel Sánchez va para Diego Nicotena se viene Ferro con Diego Nicotena con Luna con Pedro Vinches el toque de Pipo era para Diego Nicotena llegó Miguel Sánchez intenta desbordar se viene Ferro con Miguel va Miguel viene el centro el área amoroso la bajó tocó y el que ganó ese mano a mano es el número uno Marcelo Gizzi cuando Ferro merece al menos un gol en el minuto 22 le entró a esa pelota César González la pelota Valaria y Valuna Díaz este con Carlos Ferreira se vienen defensores de salto en busca del tercero Carlos Ferreira y Gabriel Fernández se frena Gabriel sacó el remate totalmente desviado saque de meta para Ferro el toque era para Ferreira de primera para Gabriel Fernández cambió el ritmo Carlos Ferreira Valaria Valmingo ganó ganó Juan Domingo Guzmán en el tiro libre para Ferro Daniel Amoroso minuto 25 la pelota Valaria otra vez Sissi 27 minutos de juego el lateral lo hace Daniel Rodríguez con Miguel Sánchez la tiene Miguel va a sacar el centro puede o no puede puede sacó el centro muy cerrado saque de arco para defensores Walter Luna tiro libre para defensores de salto lo hace Walter Luna que toca con Vincielo cambió Vincielo al área la bajó de pecho Walter Luna remató Coronel rechazó Pedro Viches tiro de esquina para defensores de salto el tiro de esquina lo va a hacer Gabriel Fernández ya lo hizo al primer palo iba a barrera intentó peinarla llegó Vincielo el remate el mingo se salva se salva en el remate del número 6 Mauricio Vincielo la pelota es para César González que combina con Diego Nicotena sacó el centro al primer palo entra González no llegó el que sí se queda con esa pelota es Contigiani y se equivocó César Carnés el remate de Luna el que interviene en esa jugada es Shisi espectacular el arquero de defensores que segundo tiempo de Fabián Luna lo que se ha visto en esta tarde en el corner en el minuto 32 Daniel Amoroso falta el gol de Fabián llegó Shisi en lo alto el tiro libre es para Ferro en el minuto 33 el que lo va a hacer es el capitán Daniel Amoroso tiró al arco Shisi tranquilo seguro Marcelo Shisi Coronel la falta de Guillermo Luján no sancionó el árbitro Contigiani Gabriel Fernández para Vallejos va con el Pipo Vilches ganó Vallejos amagó llegó Coronel y defensores de salto se pierde la tercera conquista en los pies del número 16 Coronel la pelota que busca César González la habilitación de Amorosa fue perfecta para César González sacó el centro cerrado el saque de Arcos para defensores ritmo aparece Barrera cortó se avanza otra vez Fabián Luna jugó con Rodríguez de primera para Diego Nicotena aparece Diego Nicotena va para Amoroso se viene Amoroso se viene el gol de Ferro Daniel Shisi que es más tranquilo que no sé qué jugó con Vallejos que brillante que es ese arquero que experiencia ganó el Luna Carnés Fabián Luna se viene el gol de Ferro remate al área gol de Ferro aunque en línea marcó la posición fuera de juego de Miguel Sánchez minutos de juego de este partido la pelota va para Fernández aparece Walter Luna y el Mingo ganó el Mingo que grande el arquero del pueblo Walter Luna jugó para Vallejos que va a hacer Vallejos va a rematar duda toca para Luna para Walter Luna sacó el centro Walter Luna la bajó de pecho Coronel en el área el toque es para el número 6 el remate de Vincielo saque de arco para el equipo Pedro Viches y Daniel Rodríguez Vallejos el caño de Coronel Alejandro Díaz que recién entró la falta que quiso cometer Díaz Luna para Barrera apareció quien Juan Domingo Guzmán tiempo cumplido el árbitro catalano ya miró su reloj final del encuentro defensores de salto 2 ferro 0